pero lo vivimos y lo disfrutamos en Vila Liga es Fernando Morevieta, la pelota al área, el remate gol, 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 gol gol del Sporting, estaba siendo el mejor del partido y le envió desde la izquierda, llegó desde la segunda línea para meter la cabeza y para batir a Naucet marca Carlos Carmona, se adelanta el equipo rojiblanco en el molinón bufandas al aire, Sporting 1 Club Atlético Sasuna 0 Está ya la afición local, está ya la afición del Sporting el jugador mallorquín, Carlos Carmona que adelanta a los rojiblancos cuando quedan escasos dos minutos para que finalice la primera parte también lo celebraba el banquillo rojiblanco Joaquín Caparrós que intenta rearmar a los suyos con todo merecimiento, Carmonazo, ¿no? hablábamos antes de que estaba siendo el mejor del Sporting pero es que lee muy bien el centro la puso en marcha, el equipo de Abelardo ahí va Moï, mete el centro Moï, aparece Douglas, puede disparar Douglas, gol ¡Gol! 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 de Douglas Pereira en el 10 del segundo tiempo la acción ofensiva del Sporting de izquierda a derecha pelota para Douglas que se tomó su tiempo controló para fusilar a Naucén 2 a 0 en el molinón, estalla de alegría la echada del equipo rojiblanco se estrena como goleador Douglas Sporting 2 Club Atlético Sasuna 0 pues otro gol del Sporting que ahonda más en la herida de de Osasuna, ¿no? que prácticamente está herido de la muerte muy buena combinación viene el centro desde atrás entrando por banda la deja pasar con mucha habilidad Carmona sabiendo que viene por detrás un compañero y definición perfecta de Douglas que no se pone para nada nervioso y que encuentra el modo de batir a a Naucén con un disparo raso y potente no sé si sentencia el Sporting pero está claro que es un puñetazo terrible del mentón para Sasuna que ahora mismo si fuera boxeo pues estaría en el suelo y escuchando la cuenta de protección lanza el córner de Las Cuevas el balón suelto en el área del Sporting acabó despejando el balón Nacho Cases e intenta recuperarlo el equipo de Caparro sale a la contra la tropa de Abelardo ahí va el contragolpe ahí ve esa pelota la quiere Carmona en cara a Carmona ahí va Carmona pica la pelota a Carmona ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Sporting! ¡Culminó la contra! Carlos Carmona con una picadita deliciosa ante Naucén metió la punterita para levantar la pelota marca el tercero y lo finiquita el Sporting lo celebra el molinón doblete esta tarde de Carlos Carmona Sporting 3 Osasuna 0 Osasuna 0 Osasuna 0 Osasuna 0 Osasuna 0 si no marcaba se iba a exponer a que le tiraran un contragolpe extraordinario y así ha sido apenas 3 toques el Sporting se ha plantado en el área, fenomenal Ismael la conducción de balón muy elegante a la hora de llevar la pelota da el pase donde debe y Carmona que está sensacional a la hora de definir porque sale muy rápido Nauzet pero ese segundo de pausa que tiene de duda el portero de Osasuna lo utiliza Carlos Carmona para con un toque muy dulce y muy sutil hacer el tercero del Sporting, un resultado quizá muy abultado pero merecido y desde luego premio al gran partido de este futbolista Carlos Carmona que a día de hoy es el alma del Sporting tú dirás Alejandro pues celebrados esos 10 encuentros consecutivos sin ganar en la Liga Santander no conseguía la victoria el equipo de Abelardo desde el 11 de septiembre ojo ese balón el gol acaba de marcar Osasuna acaba de marcar el equipo que dirige Joaquín Caparrós el gol de Miguel Flaño que le va a poner picante al tramo final del encuentro una muy buena aparición por banda creo que era de Berenguer que ha encarado ahí en el costado izquierdo se ha ido muy bien de dos jugadores del Sporting apurado y ha centrado fenomenalmente para que Flaño que entraba ahí en posición de delantero centro empujara la pelota a la red ahí ve la jugada repetida tímidos aplausos en el banquillo de Osasuna la decisión sí que lo celebra pero le...